Soy la señora Juana Puebla López. Soy guardia de seguridad privada del Iste Susulac. Salimos 7 y cuarto de aquí, del Parque de San Juan. Llegamos directo al Iste Susulac. Bajo con la seguridad. Al día siguiente vuelvo a salir con el doctor a las 8. Llego a San Juan, 8 y media. Para nosotros es un apoyo muy importante. Sobre todo por la seguridad del hospital en la comunidad. Tanto en lo económico como al ir muy seguros en el transporte. Es un gran apoyo, la verdad es un gran apoyo. Y les invito a todos los que trabajemos en los hospitales, en la clínica, que lo usemos, sobre todo le den el valor a la familia, que nos sigamos cuidando. Gracias. 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 Gracias.